Buenas a todos nalgas, estamos en un vídeo nuevo y en este vídeo os voy a explicar una cosita pero antes de nada quiero agradecer a Kevin, el cebollín y al calvo con capa por comprar con mi código de creador Dicho esto, bueno, quiero explicaros que bueno, en este vídeo vamos a enseñar unas outfits que tienen que ver con los aguantes de Hulk que desbloqueamos en la beta de los Avengers que bueno, si no lo habéis desbloqueado aún tenéis otro fin de semana en agosto para desbloquearlos Y bueno, antes de nada quiero decir que esto es con mi taquilla, ¿vale? O sea, con las skins que he comprado, las que me han regalado, que tengo de los pases y tal Obviamente habrá más skins verdes o más skins doradas y rojas pero bueno, yo con esto pues he hecho lo que puedo No utilizo la de nivel 100 porque aún no tengo nivel 100 y bueno, quería subir este vídeo antes Y bueno, si queréis outfits y enseñarlas y me los enviáis por Twitter, Instagram o por Discord pues bueno, a lo mejor hago la segunda parte si este vídeo va bien, ¿vale gente? Así que yo dejo de hablar ya y os muestro las outfits para que las veáis y ya está Así que nos vemos gente, si queréis poner mi código de creadores MIGUELTRIXREAL Nos vemos y hasta adiós ¡Mejame un poquito! ¡To으en, estamos todos! PORNACAS ¡ scary! MIGUELTRIXREAL Maestra No ¡Me ¡PORNACAS No 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 Black No y 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 Gracias por ver el video.